¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SPK Espectáculo. Aquí estamos otra vez para ustedes a llevarles un contenido muy especial, sobre todo para entretenerles y hacer de estos 30 minutos, realmente son 27 minutos, en que usted y yo vamos a conectar, vamos a hablar, vamos a conversar y a través de redes sociales usted puede hacer el feedback de lo que le gusta de este espacio y sobre todo lo que vamos a hacer hoy. Síganos en redes sociales arroba SPK Espectáculo, a mí en lo personal arroba Juan Esteban Fori y a este canal arroba Acento Diario. En Acento Diario podrá ver todo lo que hacemos en acento.com.do y también en acentotv.do Entre, disfruta de todos los contenidos que tenemos on demand en nuestra plataforma para que también usted sea partícipe de lo que hacemos en este canal que nació de origen digital para ser irreverente, diferente y sobre todo llevarle un contenido de calidad en todo lo que tiene que ver a nivel de opinión, porque hasta este programa que es entretenimiento, es como que opinión del entretenimiento. Así somos. En el día de hoy yo tengo un invitado especial, sí, un invitado muy especial. Allende los Mares lo traemos para acá, así que vamos a conocerlo. Reiner Aguilera nació en Cuba en 1980. Tras su paso por algunos grupos musicales y de obtener varios éxitos, decide lanzarse como productor. En 2009 se traslada a Las Vegas, donde conoce al artista Javier Voltaje y ambos unen sus talentos en una producción llamada Invasión. Cuando graba la canción Princesita, junto al artista Pierre La Voz, decide que es el momento de ponerle un nombre y eslogan artístico a su carrera. Hoy conversamos con Pumba. Me encanta eso, te vas a venir aquí con nosotros Pumba, bienvenido a ese pequeño espectáculo. Gracias, gracias, gracias. Hicimos un paseo rápido por tu carrera. Sí, más o menos rapidito ahí. Simplificando, ese momento en el cual tú decides, oye, pero ya produje, ya hice esto, ahora es tiempo de arrancar. Yo, esloan y todo, este soy yo, identidad. Sí, 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 llegué prácticamente en Estados Unidos en el 2007 y eso fue, quise buscar mi sueño en Estados Unidos. Porque en Cuba era cantante, pero cantaba con otro grupo, siempre de raperos, no era nunca un artista solista como tal. Y cuando llegué a Estados Unidos y dije, empecé a chocar puertas, o sea que es muy difícil, muy difícil. Allá, no es que llegaste y ya de momento triunfaste, no, no. Llega paso a paso. Viví en Las Vegas en el 2009 y hice mi primera canción que se llama Princesita junto a Piel en la Voz. Da la casualidad que el manager de Piel es el inversionista de él. Y pagó la payola en México. ¡Ay, México! El mercado que todo el mundo quiere. Estuvimos cuatro meses en el número uno en la radio en México, en la Que Buena, 40 principales y en Hexa con la canción Princesita. Pero yo pertenecía al disco de él, tenía un disco de doce canciones, seis canciones del solo y seis canciones yo colaborando en ese disco. Ok. Y entonces era una oportunidad que me dieron, porque tú sabes que hace falta inversión para echar para adelante. Ya de momento vamos a hacer la gira para allá, para México. Al chileno lo tiran para allá, para Chile, porque entró con documentación falsa de Estados Unidos, o sea como ese rollo. Y el negro se quedó volando en el aire, diciendo, ¿ahora qué hago? Y ya de momento cogí y empecé a trabajar en mi álbum como solista como tal, estudiando todo lo que es el género musical a lo que yo quería ser. Yo vengo de Cuba y se escuchaba mucho lo que es el reggaetón y todo eso. El mambo es una influencia que tengo por mi papá, porque mi papá toca conga y ese rollo en Estados Unidos. Y entonces me ponían el carro, era merengue, merengue. Nunca me gustó el merengue, pero hice mi álbum de mambo, de electrolatino, de bachata. O sea, tienes tu influencia. Ah, es que le cual. Entonces cuando hice eso, de momento lanzo mi disco como solista en noviembre del 2011. En febrero del 2012, record de ventas en Portugal de ese álbum. Abril del 2012, Latin Virgo Latina, celebración del año. Sí. En el 2013, nominaciones al Grammy Latino, Grammy Americano también. Y para mí fue, te digo, fue un boom muy rápido. Y viajando más de 40 países, el mundo entero. O sea, nunca pensaste que lo que quizás viste como un sueño pequeño se va a convertir así de repente. Porque uno, dos años, tres años, eso es poco. Hay artistas que duran 10, 15, 20 años para pegar un tema o para lograr un disco. Y tú lo lograste en tiempos récord, por así decirlo. Yo digo que siempre están las personas claves que tú conozcas en la música. Porque yo me manejé así, siendo yo dueño de mi propia compañía de disquera. Yo siendo mi propio jefe hasta el momento. O sea, todo a pulmón. Sí, a él. Yo soy mi propio jefe a través de mi sello de discográfico. Y también aparte ser artista, manejo busking de artista, manejo artista. ¿Y cómo te divines? Por eso a lo mejor hoy por hoy no conocen tanto a Pumba como tal. Pero Pumba viene de la trayectoria de Omega, Alcata, Chino y Nacho, Fuego, Juan Magán. ¡Wow! Que nacimos juntos en ese mismo género tropical urbano en ese momento. Y mira que mencionaste a Omega, mencionaste a Alcata y demás. Tú sabes que en el último disco de Bad Bunny, Un Verano Sin Ti, o sea, incluye un merengue de mambo. O sea, después de la playa que Dayan era pechado que le hace los arreglos. O sea, y eso pone en la palestra mundial, por el nivel de la fenomenalidad de Bad Bunny, el género musical del mambo de nuevo. Así mismo, así mismo. O sea, que eso también es una brechita para seguir metiéndose por ahí. Claro, claro, claro. Porque si tú solo estás defendiendo todo el tiempo y defendiendo, si no tienes apoyo, es difícil. Sí. Es difícil, pero ya cuando encuentras, ve otros talentos, otros artistas grandes que están haciendo otro género, pero se meten en el género que tú estás defendiendo por muchos años. Y dices, bueno, la cosa va bien, ¿me entiendes? Sí, Spotify decía, yo siempre le comento esto a los artistas, o sea, el año pasado justamente, de que no iba a subsistir un género puro, sino que eran mezclas. Sí, claro. Ahora mismo, o sea, viéndolo a futuro, en un momento tú mezclaste. Sí, sí. Tú hiciste mezclas. O sea, que quizás es algo visionario, porque en el día de hoy, si ya una plataforma de streaming como Spotify y iTunes y demás te dice, lo que va a sobrevivir es las mezclas, lo que va a gustar es esto, y tú estás haciendo eso, o sea, tienes ya la gabela, como decimos en buen dominicano. Claro que sí, claro que sí. Y mi trabajo ahorita prácticamente en Dominicana, yo vine en diciembre. Vine aquí, conocí a F1, un productor de acá, porque yo tengo mi estudio ahí en Miami, pero quise buscar un poquito más los colores aquí como tal, ¿me entiendes? Y yo no soy de Morcero, no me catalogas, ¿cómo se dice? No te catalogas como de Morcero. Es igual. Y entonces dije, bueno, déjame ir para allá, voy a buscar algún ambiente, porque da la casualidad que los artistas aquí a lo mejor no saben, pero Dominicana está en el ojo del mundo ahorita. Atención, que tanto que lo digo, tanto que lo digo, y que lo digo, que lo digo, y sigo diciendo, o sea, y aquí pasa algo muy interesante, que en los distintos barrios de la República Dominicana, el dembow cambia de color. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un fenómeno en la 42 de Capotillo, que es de los aplausos dentro del dembow, de las palmadas, que si tú te vas para atrás y así por el estilo, incluso hasta la forma de bailar, hicieron, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con la forma de bailar de la mueca, pero sí más en el formato viejo del dembow. Claro. Entonces, ahora para ti como productor, como artista, ¿qué de novedoso tiene la República Dominicana para el mundo a nivel musical? A nivel musical, el dembow. El dembow está caminando y se conoce en el mundo entero, lo que no le están dando tiempo a las canciones surgir como las canciones que nosotros trabajamos de hace muchos años atrás. Es que no será que habrá cambiado el negocio, que habrá todo como a vapor. Fíjate, vine en diciembre, para estudiar un poco el negocio aquí, porque uno siempre tiene que observar dónde te vas a meter. Vi que diario hay más de 10 lanzamientos de artistas aquí, de dembow. Y ese mismo artista que lanzó hoy, a los 4 o 3 días, lanza otro tema más. Entonces, está muy saturada la música aquí, ¿entiendes? Yo digo, es un consejo que a lo mejor estar trabajando, porque nada más quieren estar aquí en la República Dominicana, no tienen la visión de salir afuera. Si no tienen esa visión, bueno, está bien. Pero si tienes la visión de crecer en la música, de vivir de esto, de hacerte una persona reconocida a nivel mundial, y hacerte como que tu música perdure por siempre, como lo han hecho Marantoni, Gilberto, Santa Rosa, aunque no son el mismo género, pero son gente, el difunto Johnny Ventura, digo, son escuelas. E incluso, para extrapolarlo a un poquito más moderno, el mismo Bad Bunny, Bad Bunny maduró un disco completo, no lanzó una, como diría yo, excusa mala palabra, que va a ser un poco vulgar, como una diarrea de temas, y fue, sino que maduró un disco completo, y lanzó un disco completo, y le dio calor a su disco, y ahora se retira por un tiempo, pero con el disco ahí. Claro. O sea, entonces, tú tienes aquí fenómenos, por ejemplo, te pongo así como Ángel Dior, el del, oh, pi, di, pi, 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 lanzó un tema, lanzó un tema, y es, cuando tú vienes a ver, tú te has saturado de lo mismo. En seis meses, si no, eso, y ya eso, se desaparece. Y tú sabes que, tú que mencionaste eso, yo critiqué, y a mí entonces me atacaron por eso, que cuando el Alfa hizo el featuring con Daddy Yankee, para el disco Legendary, lanzó el disco Daddy Yankee con el Alfa, y creo que a los siete, ocho días, el Alfa lanzó un disco solo. Ajá. O sea, digo yo, pero ¿y por qué no le dio tiempo a que madurara el con Daddy Yankee? Es la presión. Y entonces, como que... Es la presión que tiene este género aquí en este país. Solamente aquí. Es la presión. Es la presión que si no sacas, te quedas atrás. Si no pones, te quedas atrás. Es como todo, ¿entiendes? Está muy fuerte. Está muy fuerte. Lamentable, porque es un ritmo que gusta. Que gusta. Sabroso. Y esos artistas no están, no están... Sí, se están buscando esos negritos haciendo sus fiestas aquí y allá, pero no están... Como si... No están visualizando su carrera más allá. Están conformándose con los cheques de aquí. Están formándose con los cheques de aquí. Cuatro meses, cinco meses, seis meses y ya. Artista que dura un año, de los que yo veo escuchando atrás, yo creo que son pocos. Bueno, es que tienes completamente, por así decirlo, la autoridad y el material para verlo desde afuera. Porque a veces uno, de aquí adentro, uno no lo nota. Porque, por ejemplo, uno te dice, yo sigo felicitando a un Rochi, que dentro de los que hacen dembow, Rochi le mete mucha letra al dembow, que no es tan repetitivo. Entonces, tú tienes, por ejemplo, un bullying 47 que te hace temas que son muy jocosos, pero tú tienes otros muchachos con otros colores, así por el estilo, pero es como que el mercado está, tú tienes un dembow en tu aparte. Porque están compitiendo con esos artistas, que me acabas de mencionar. Ellos están ya establecidos. El que viene atrás quiere hacer lo mismo, pero lo que se está desaturando sin darse cuenta es que ese se va a mantener porque ya lleva una fijación de hace unos años atrás. Wow. Y es lo que tienen que tratar ellos, de fijarse primero y después tratar de mantenerse como lo han hecho estos muchachos. ¿No será que el género urbano o el dembow, mejor dicho, en la República Dominicana, no se está manejando a nivel de industria musical? O sea, porque si tuviera un manejo como de industria fuera diferente. Claro. Se está manejando nada más a nivel calle. ¿Qué es lo que estoy viendo? Wow. Suenas en la calle, suenas en la calle, suenas en la calle, suenas en la calle, y ya bailas, sacas de un baile, te pegaste, hiciste dos o tres fiestas, ¿dónde estás artistas? Fíjate que yo me pongo a acordarme ahora, he visto artistas que hace seis meses que estaban sonando aquí duro y yo hoy por hoy no lo veo. ¿Dónde están? Tú sabes que yo estoy muy sorprendido con ese criterio que tienes porque recientemente, bueno, el sábado voy a conducir el programa Vale por Tres de Tres Sistemas y se grabó ya y yo discutí con un DJ porque el DJ dijo que el alfa no está pegado y yo le decía, pero ¿por qué tú dices que el alfa no está pegado? Y él me decía, no, que en la calle están matando fulano y fulano. Y yo, pero es que están muy concentrados a lo que está sonando en la calle. A nivel mundial ahora mismo, el alfa es el máximo exponente del género del bow. O sea, es otro tipo de exposición. Así mismo es. Y cuando tú vas, que tú mides el streaming, que tú mides todo, el que está a la cabeza es él. O sea, porque tienen la visión de mantenerse, la visión internacional, que es lo que le falta a esta gente aquí. Entonces, ¿para ti fue difícil captar esos colores, esos sonidos con tanta saturación que tenemos? No es difícil. Mira lo que, a lo mejor algunas personas lo toman mal. Yo he viajado, he ido del mundo entero, estoy mirando que la música de aquí está caminando. Yo tengo dembow, que fabrico yo mismo allá en mi estudio en Miami, con mi productor Mr. Blas. Pero, me di cuenta que, que, esto está en el ojo del mundo. Muchos artistas están aquí y no tienen la visión de salir. Voy a hacer un par de cancioncitas de aquí y la voy a sacar mundialmente. Tengo un tema que mañana mismo le grabo el video que se llama biberón. Te voy a dar la primicia aquí. Venga, el tema se llama biberón. Ese tema lo voy a tratar de meter en los billboards. Los billboards son en septiembre. Siempre son en abril, pero ahora lo pasaron para septiembre. Sí, 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 sí. Para septiembre de este año van a ser los billboards. Voy a someter el tema de biberón a nominación. Es un dembow, pero no es fuerte que se escuche aquí. Es un dembow a la onda de pumba. ¿Entiendes? Ok. Pero le da la oportunidad a este género un poquito más de ver otra visión de por él con el mismo Bad Bunny, con el tití y me preguntó, mira, se llevó el premio. ¿Me entiendes? Sí, sí, llevo todos los premios y es un dembow. Y es un dembow. Con el color de Bad Bunny. Es lo que tienen que hacer. Tratar la manera de que artistas internacionales como yo o como muchos más traten de sacar esta música para afuera. Así de esa manera. Sí, sí, porque si lo hacen más exportable es dura en el tiempo. Dura en el tiempo. Porque de nada vale que tú, por ejemplo, como yo siempre digo con los registros internacional mexicano que se queda en México. O sea, cuando la música se hace universal se hace duradera. Así mismo es. Porque entonces otras culturas la adoptan como ha pasado con el reggaetón que tú ves que hay reggaetoneros en Colombia y en otros países. O sea, que es muy importante eso que dices. Qué interesante, de verdad. Así de esta conversación. Enriquecedora para todos los exponentes de dembow y aquellos productores de dembow escuchen, escuchen que esto es literalmente tú estás dando una cátedra con esto. Así mismo es. No solamente es produciste un tema, le invertiste un dinerito, hiciste tu videíto y lanzaste, pero te quedaste nacional. Pues sí, puedes comprarte una casa, puedes comprarte un carro, pero al año o a dos años a lo mejor ya tú no existes como artista. Es muy cierto. Sí, nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, Fumba va a compartir con nosotros, pero vamos a analizar un tema y sobre todo después de darnos la primicia de biberón en dembow que va a tratar de meter en los billboards. Venimos a ver con más. Todos los artistas buscan tener un momento memorable, estar perenne en el imaginario de la gente. Muchos artistas, Bob Marlin, Decirte a ti, por ejemplo, Bam Bam, el general, dentro de la música urbana y lo que fue, por ejemplo, lo antes del reggaetón se ha quedado ahí y está en la mente del imaginario de todos. Pero, ¿qué hace un artista memorable? Nos hacemos esa pregunta. En la música urbana siempre surgen talentos nuevos debido a que es la más consumida y la que tiene mayor potencial de ser internacional. Sin embargo, muchos artistas se quedan rezagados, su público deja de conectar con su música y sus carreras se diluyen con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué necesita un artista urbano para ser memorable y mantenerse en el tiempo? Tú sabes que planteamos este tema y algo que pasó aquí mientras pasaba el BTR que yo le mencioné a Pumba que Selena Quintanilla se hizo memorable, pegó un género que fue el Texmed y después de Selena más nadie ha pegado ese género. Más nadie, más nadie. O sea, y se ha quedado memorable al punto de que todavía en los karaoke la gente se para cantar las canciones de Selena. He visto niñitas americanas, niñitas americanas cantando niñas de 5 o 6 años cantando temas de Selena. Exactamente. Entonces, desde tu punto de vista con el trajinar que tienes dentro de la música y cómo has crecido, para ti, ¿qué debería ser un artista urbano para ser así memorable como una Selena? Hacer canciones limpias, hacer canciones, yo pienso que sin tanta falta de respeto ni tantas malas palabras, porque eso lo han hecho prácticamente, hay una nueva generación que está creciendo y está muy, la mente la tienen muy maliciosa. No sé por qué hemos llegado a eso, yo creo que es la educación que cada padre le ha dado a sus hijos o sus hijos han dado y eso se está dañando la juventud hoy por hoy en el mundo está muy dañada. O sea, tú no estás de acuerdo con la música explícita. No, 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 no. ¿Tú has escuchado a Tokicha? Sí, claro. Fuerte. Sí, hoy por hoy es un fenómeno esa muchacha. Es un fenómeno, pero por ejemplo, un caso como Tokicha, ¿tú crees que Tokicha pudiera ser memorable? Sí, cambio un poco y sigue haciendo colaboraciones. Eso es lo que le está ayudando colaboraciones internacionalmente. McDonald's, la otra, la otra. Hice una colaboración con este chico con el de los corridos en México y limpia la colaboración. Pero ese yo creo que ha sido la única colaboración limpia. Sí, sí, poco a poco si ella se va, es que los artistas tienen que pulirse a través del tiempo. Todos estos artistas que me han mencionado son artistas que han tenido una pegada demasiado rápido. Entonces, tienen que asimilar esa pegada y tratar de coger y mantenerse limpiamente y no, siguen tirando el churro para la calle como digo yo. Esos artistas que a veces cuando viene esa pegada inmensa y dan el tope y llegan al pináculo de la carrera de repente y comienzan los pies a despegarse de la tierra y a volar, ¿qué te parece? Ya. Esos que se despegan de sus raíces y se creen entonces dioses. se cae en cualquier momento y es triste porque al final termina sin amigos, sin nada, ni familia, ni nada, es la tuya. Wow. Por lo malo que te convertiste por creerte que eres un dios y nada más yo solo dios en este mundo. Oye, tú sabes que con esto que ha pasado con la música explícita que todos, incluso, podemos decir que es una tendencia porque aquel que no tiene saca un tema y le pone una mala palabrita para engancharse en la tendencia y se pegase. Así mismo es. ¿Quién ha sido el culpable de que la música explícita hoy sea la buca insignia del género urbano? El mismo consumidor. El consumidor. El mismo consumidor que pide eso y ya está rico el ritmo y a veces no escucha ni lo que estás diciendo y sigue para adelante. Tú sabes que aquí es muy criticado que algunos Dembow, algunos exponentes, algunos que se han pegado, son vacíos. Vacíos en el aspecto de que tú escuches una cacofonía aquí adelante, una palabra que se repite y después lo del medio es dos o tres cositas y a veces acaban en dos minutos y medio. ¿Es una tendencia el hecho de que se esté haciendo música tan corta o es que no hay más para escribir? No, es que lo quieren repetir, es que es eso, ya no tienen la capacidad para escribir un tema bonito, un tema lindo, un tema que llegue, ¿me entiendes? Ya es, repite cortico que se pegue y los DJs también, los que tocan música en la discoteca están haciendo eso, cogen tu canción, ya no es como antes que te ponen la canción completa, un pedacito y se fuiste. Entonces, para que ellos tratan la manera de en poco tiempo hacer el tema y que lo pueden, el tema completo en la discoteca, lo tratan de hacer un poco más pequeño, para que si lo escuchas, está rico el ritmo, déjame repetirlo, déjame repetirlo, y eso te genera view, te genera streaming, te genera todo eso, ¿me entiendes? Entonces, eso es un negocio que lo empezaron a hacer ahora, hace un par de años atrás. Yo recuerdo en el 2017 en una conferencia de Latin Billboard a René Pérez, que le decía a Leila Cobo, le decía, es que estoy en contra de la comida rápida y lo que está pasando con la industria es que todo ahora es comida rápida. Así que muy. O sea, él hablaba mucho, bueno, de Somos Anormales, hablaba del disco completo que le costó un año completo y se para África estudiar para lograr hacer ese disco y dice, y el disco llega aquí, me bloquean tal video allí, me bloquean tal cosa allí, o sea, ¿de qué vale de que yo le dedique tanto tiempo cuando voy a tener bloqueos por tener una ideología diferente? Así es muy bueno. O sea, que el artista que es de consagración, del que se mete, que voy a hacer un tema dedicado a las mujeres, por ejemplo, que vienen del Bajo Mundo, que se mete a hacer una investigación, a veces cuando llega la realidad de pegar el tema, dice, concho, no vale la pena todo el sacrificio que dice porque la gente no está valorando esto. Así mismo, y hoy por hoy ya me estoy dando cuenta que la música, como te digo, va muy rápido. Tú haces un tema hoy, y hay veces que tengo artistas que conozco que han hecho canciones y dicen, esa canción la hice el año pasado, no la he sacado todavía. Tienes que soltar eso, obligado, porque si tú te pones a trabajar de estudio a estudio como de estos muchachos que están aquí mismo, están grabando y grabando y grabando, por eso es que está la saturación, porque ese ánimo que tienen de estar grabando y hacen un tema con lo que se está escuchando actual, tienen que sacarlo, ¿entienden? Tienen que sacarlo y por eso que yo pienso que es tanto porque están trabajando demasiado y generando poco. Tú sabes que algo que se ha felicitado por un lado a los exponentes dominicanos que en su momento fue criticado, la jergarización o los términos que son meramente dominicanos, a veces tergiversados, que tú eres una zanahoria, por decir sano y eso, ahora eso se ha extrapolado a que la gente ya lo entiende en otros países. Eso también quizás viene en detrimento de la música, ese asunto de cambiar la acepción de una palabra, a veces tú ves que aquí te dicen lo de dema, demagogia, como envidia, o sea, eso lo ha traído el género urbano consigo y a veces muchos intelectuales aquí en el país dicen, pero es que los muchachos le están cambiando el sentido a las palabras por hacerlo cacofónico, por así decirlo. No están haciendo las palabras correctas, pero eso es lo que le está gustando al mundo. Ese dialecto que a veces tú dices, no son palabras reales, o sea, son palabras que le quitan letras y eso es lo que le está gustando al mundo entero. Si ven todas las redes sociales en TikTok y todo, la gente imita mucho al dominicano, imita mucho para ver al dominicano. Yo, mi opinión, la juventud dominicana tiene que centrarse más en su trabajo y hacer las cosas bien, asesorarse primeramente, no ir a lo loco que ya voy a sacar un tema, voy a hacer un video, voy a ver si hago 4 o 5 parties, no, trata de la manera de visualizar eso y llegar a un punto de que, y ser gemino en lo que hacen, o sea, es mucho el dembow, 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 los mismos sonidos, ságanse de ahí, mezclen el dembow como mismo hicieron con el reggaetón, mezclaron con la salsa, lo que hicieron con la bachata, lo que hicieron con el mago, la guitarra y la bachata, eso mismo, y hay uno que logró hacer eso y se pegó mundialmente, Chimbala, es un ejemplo, Chimbala, sí, Chimbala, y tú sabes que Don Miguelo cuando comenzó lo del Afrobeat, Don Miguelo metió Afrobeat en su música, o sea, que también están, hay muchos de ellos que están atentos a lo que está sonando para irlo incluyendo en su música, así mismo, son gente que tienen visión, sí, pero por ejemplo, yo me estoy mencionando Don Miguelo, pero Don Miguelo no te tira un tema semanal, Don Miguelo tira un tema, lo madura, lo trabaja, porque trabaja internacionalmente, así es que se trabaja internacionalmente, cuando estás trabajando tema a tema, por tema a tema, te estás escuchando aquí, no das tiempo a que ese tema corra para allá, no da tiempo, cuando a lo mejor sacaste uno, ese sí caminó un poquito, sacaste otro, a lo mejor ese llegó allí, sacaste otro, no, ya no sale de aquí, y saca, y saca, y saca, y tienes nada más que dos afuera, y sacaste 17, un ejemplo. O sea, ahí se pudiera aplicar el refrán que reza el que mucho abarca a poco aprienta. Así mismo. Ahora, ¿con qué tú vas a apretar el público, tanto dominicano como a nivel internacional? Aparte de biberón, ¿qué más tienes? ¿Qué más tengo? Mambo. Mambo. Mucho mambo. Mucho mambo, mucho mambo. El mambo es una música internacional, yo me da cuenta, mira, en Alemania, Francia, he estado en todas las ciudades, todas las ciudades de Alemania, mis conciertos son de más de 3.000, 5.000 personas siempre, y no casi el público latino, sino el público alemán, como tal, te cobrean tus canciones como si aquello fuera, y tú dices, wow, igual que cuando estuve en China, estuve en Japón también, y todo eso tú dices, el chino y el japonés, o sea, esa gente de aquel lado, baila mejor bachata cualquier bachatero, baila cualquier merengue, y hasta así, no bailando, sino cantándolo también, o en salsa. Que yo que soy bailador de bachata, una vez vi a dos asiáticos bailando bachatía, y dije, what? Porque ya, ya por ejemplo, el caso de los géneros meramente dominicanos, como la bachatía del merengue, están tan internacionales, que ya, e incluso cuando ganamos el récord de más parejas bailando bachata, se lo tuvimos que quitar, creo que fue a Rusia, o sea, era Rusia que los tenía, se lo quitamos nosotros, que somos la cuna de la bachata. Claro que sí. O sea, que realmente, ha sido muy enriquecedor esta conversación contigo. Gracias, gracias papá, gracias. Porque, me das una luz diferente, a como, desde afuera, se ve, el género dominicano. Y aquí, y aquí se ve, voy a pegarme, voy a pegarme, he conocido mucha gente, con el equipo de trabajo que ando, mucha gente que, que veo así, que lo que quieren es, hacer canciones, y sacar, y sacar, no tienen la estructura como tal, de coger un tema, y llevarlo, a un lanzamiento, crearte un lanzamiento, tratar de ese tema, licenciarlo con alguna empresa alrededor del mundo, para que, licencia, a lo mejor no saben lo que es licencia, licencia son, coger una canción, licenciársela a una empresa, y que esa canción, la cojan para copilado de verano, la cojan para centro comercial, la cojan para una película, la cojan para una telenovela, eso se llama licencia, que son licencias pagadas, que esa institución, te la negocian con esa empresa, esa empresa, le paga, y tú agarras un por ciento de eso, pero solamente para esa telenovela, el tema mundialmente, todavía sigue siendo tuyo, ok, ahora que vas a utilizar, una cátedra más, para cómo organizárselo, muchachos, claro, mira, yo tengo temas, licenciado, he trabajado con Blanco y Negro Music, en España, Roster Music, en España, Sony Music, España, Planet Record, en Italia, Urba Latin Music, en Suiza, Códico, en Colombia, Warner Music, Latinoamérica, Ocesa México, Sony México, Warner Music, Estados Unidos, Sony Music, Estados Unidos, y trabajo con Soundflower Entertainment, una compañía en Nueva York, que es la que se dedica, a licenciarme los temas, con otras empresas alrededor del mundo, oye, organización es lo que hace falta, pero todas esas licencias, llevan adelanto, llevan cosas, ¿me entiendes? Es muy interesante, de verdad, Pumba, gracias por compartir con nosotros, estos 27 minutos de ese espectáculo, creo que son cortos, para poder seguir conversando, sobre música, la industria musical, y esas credenciales, que tenemos primicia, biberón, se viene feo, que viene feo, se viene feo, y él tiene los códigos, unitario, de verdad, gracias por estar con nosotros, a ustedes también, por estar con nosotros, en ese pequeño espectáculo, en redes sociales, te seguimos, así mismo Pumba, Pumba oficial, Pumba oficial con 2F, así mismo, nos vamos por el día de hoy, y será hasta la próxima. Pumba oficial con 2FM. Pumba oficial,